Maxi, bueno, buen día consultarte, bueno, ya con la experiencia que tenés con tantas, estas batallas lindas que podemos mencionar que es el clásico de la ciudad cómo llegás y cómo está el equipo después del triunfo y volver a verse las caras con Rosario Central estamos bien, creo que igual de la manera que lleguemos lo importante es ganar entonces creo que está de más decirlo entonces bueno, hay que enfocarse toda esta semana para tratar de llegar de la mejor manera y sacar el partido adelante que lo que necesitamos son los tres puntos y bueno, estamos mentalizados y preparándonos para eso Maxi, en lo futbolístico preguntarte puntualmente por vos ¿fue tu mejor partido? ¿el partido con Huracán? ¿o fue uno de tus mejores? junto con el de Racing tal vez y de todo el equipo yo siempre voy un poquito más a lo colectivo que después va un poco todo de la mano también, los rendimientos individuales creo que desde que llegó Diego este partido fue el más completo por decirlo de alguna manera el más regular porque a lo mejor en otro partido no veníamos teniendo buenas actuaciones teníamos a lo mejor momentos buenos minutos pero no podíamos conseguirlo lo que queríamos también era tratar de sacar resultado ganar para ir agarrando confianza de esa manera pero creo que bueno en general se hizo un buen partido en lo personal me sentí bien jugando un poquito más de volante en el medio más que delantero entonces son funciones que uno también conoce pero se tiene que ir adaptando a lo que pide el entrenador y bueno en el primer clásico después de la vuelta de Central a Primera ustedes llegaban punteros con un arranque casi ideal con Verti como entrenador y Central era un equipo recién ascendido y no lo pudieron ganar ese partido de hecho lo perdieron ahora llegan cortando una racha de varios partidos sin ganar anímicamente se puede comparar esos dos momentos y también decir que no importa cómo llegan que es un partido aparte digo por el momento de los dos cómo llega cada uno yo me preocupo por mi equipo y creo que todos los momentos son diferentes creo que no se puede comparar y ya lo sabemos lo que significa este partido entonces creo que no da lo mismo como llegué lo tenés que ganar entonces eso es lo que te tenés que preparar para tratar de ganar el partido y nosotros lo tenemos que hacer de la mejor manera creo que tenemos que estar bien concentrados saber a lo que vamos a jugar y como digo siempre nosotros tenemos que pensar en nuestro equipo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera y tener los menos errores posibles Maxi estamos en vivo para de 12 a 14 aquí en lo personal cómo sentís este clásico teniendo en cuenta los antecedentes de los clásicos pasados con amenazas a vos y tu familia puede ser que sea de los más tranquilos ahora pienso en lo futbolístico no hay que pensar en otras cosas porque si no es volver a lo mismo volver a lo anterior llamar a ciertas cosas que creo que no vale la pena lo importante es jugar al fútbol y sacar el resultado adelante como te lo dije antes entonces no estoy pensando en lo que pasó sino en lo que puede llegar a venir y creo que es de la mejor manera que podemos sacar esto adelante así que creo que lo que pasó pasó y ahora tenemos que pensar en lo que puede llegar a pasar el domingo lo encargo de esa manera más que nada Maxi en el último partido ingresó Formica y da la sensación que ofensivamente cambiaron un poco las formas y se los vio mejor desde el ofensivo ¿cuánto sentís que cambió? y de cara a parte para el partido que se viene que es nada más y nada menos central cambia por la característica de los jugadores al no ser todo de la misma manera el gato tiene una forma de jugar que hace jugar al equipo es ofensivo también entonces bueno es un poquito el enlace entre los volantes y los delanteros el que no asiste por decirlo de alguna manera pero creo que bueno tuvimos buena dinámica tuvimos juego tuvimos mucha llegada que creo que si podríamos haber aumentado el marcador sería algo bueno también porque tuvimos chance en hacerlo y como lo dije antes creo que fue un partido desde que llegó Diego el más regular y creo que fuimos justos ganadores así que creo que bueno la entrada del gato sobre todo en ese partido nos vino muy bien Maxi buenas tardes estamos en vivo para gol de vestuario 1240M de Buenos Aires la pregunta es la entrada de Formica le dio otra dinámica a este Newells que es más o menos lo que ya venías lo que venías diciendo recién pero ayudó un poco a que te soltaras vos porque se te vio con otra actitud se te vio más suelto menos comprometido en esa situación de tener que bajar a buscar tanto la pelota si a veces también hay equipo que te deja jugar un poco más tener más espacio el partido con Huracán estaba jugando de volante por izquierda pero bueno a la hora de atacar tenemos cierta libertad y bueno cuando tenés un jugador que hace jugar un poco al equipo y nos sentimos cómodos empezamos a tener la pelota el equipo empieza a jugar se empieza a soltar si vos no tenés la pelota se hace muy difícil poder llevar el peso del partido entonces siempre correr detrás de la pelota y creo que a ningún equipo le gusta no poder manejar los partidos entonces bueno cuando nosotros manejamos tenemos la calidad para hacerlo nos sentimos más cómodos que estar corriendo detrás de la pelota Maxi en lo personal en lo colectivo ¿sienten esa deuda de ganar un clásico después de mucho tiempo? y si hubiésemos ganado el anterior también queremos ganar este pero bueno encontramos una situación que que lo tenemos que ganar creo que no no pasa otra cosa por la cabeza entonces bueno sabemos que podemos revertir la la situación ahora entonces bueno nos tenemos que preparar para eso para tratar de sacar el partido adelante ganarlo que nosotros lo único que nos sirve es quedarnos con los tres puntos ¿es el único objetivo que le queda en acuerdo plazo? más allá de sumar puntos quizás este partido es muy especial como lo dije antes el clásico siempre es especial entonces este es primero último en la mitad de tabla lo tenés que ganar eso está claro cuando vos llegás al club lo primero que querés es ganar el partido con el eterno rival entonces estás preparado para eso y lo tenemos que hacer el domingo nos tenemos que preparar para inventarizarnos para sacar el partido adelante Maxi estamos en vivo para Sportia bueno preguntarte si más allá de las motivaciones implícitas de este partido está la motivación extra de intentar bajar a central en la lucha por el título ya en la recta final del campeonato si viene de la mano también porque bueno nosotros queremos ganar por nosotros mismos inconscientemente también lo podés alejar un poco del campeonato ellos están peleando para tratar de ser campeones pero creo que nosotros tenemos que pensar en nosotros en quedarnos con esos tres puntos y bueno y después se verá que lo que pasa de cara al futuro con lo que están peleando los otros equipos nosotros tenemos que pensar en Newell en sacar este partido adelante en ganarlo quedarnos con esos tres puntos y darle una alegría que nosotros nos merecemos después de tanto tiempo de sufrimiento más que nada ¿cuántos se juegan en general? ¿usted es el plantel? este cuerpo técnico que hace un par de meses que está no hace todavía un par de meses que está en el cargo y la comisión directiva saliente en junio nosotros tenemos que pensar que son 90 minutos muy importantes como lo dije antes el clásico es importante entonces buscarle después más motivo no vale la pena porque ya jugar con con el clásico rival de acá ya tiene la motivación entonces después lo que pase extra futbolístico no tiene sentido entonces nosotros tenemos que ganar por nosotros mismos porque nos merecemos una alegría de esa manera y darle una alegría a la gente también que nos viene acompañando como siempre por cómo viene la semana bueno, no habría sorpresas en cuanto a las conformaciones de ambos equipos el domingo ¿cómo imaginás el juego y qué partido le conviene a Newells para acercarse a la victoria? lo único que siempre te acerca a las victorias es tratar de tener ocasiones gol tener la pelota pero la verdad que en estos partidos decir cómo lo vas a jugar cómo lo vas a enfrentar son clásicos y los clásicos se ganan entonces bueno todas las las reglas son válidas para quedarse con esos tres puntos entonces creo que lo tenemos que pensar de esa manera después te puedo decir vamos a salir jugando abajo vamos a jugar pelotazo lo importante y lo que quiero es que nos quedemos con esos tres puntos que lo necesitamos mucho Maxi, sos bueno, un actor y protagónico de uno de los equipos pero digo sentís que hay un favorito que algunos tengan más presión que el otro digo porque Central todavía intenta pelear ustedes van a ser local de cara a su gente ¿quién sentís que tiene la mayor responsabilidad de este partido? no, como lo digo siempre no me preocupa el rival me preocupa mi equipo creo que si nosotros estamos bien tenemos las armas suficientes para ganarle a cualquiera lo que pasa es que cuando no estás bien o no estás concentrado cualquiera te puede hacer daño entonces creo que lo que más me preocupa es que nosotros estemos bien estemos concentrados tengamos buen juego que podamos manejar la pelota y crear las situaciones de gol creo que después si hay favorito o no en realidad en estos partidos es muy difícil porque son clásicos y son partidos aparte Maxi, seguimos en vivo para Sportia preguntarte por Apalini Newell no ha tenido la suerte de ganar con este árbitro por el contrario Central no perdió nunca ¿qué le generó cuando se enteraron ayer que había salido sorteado? no, nada la verdad que como te dije es un partido porque si empezamos a poner excusa no sirve de nada porque es así siempre se le busca excusa a todos lo que hay que hacer es trabajar hacer las cosas bien y como te dije hay que estar preparado para lo que viene que es un partido de fútbol es un partido muy importante y bueno nosotros lo queremos ganar así que creo que la excusa está en demás Maxi, teniendo en cuenta el rival Rosario Central obviamente y el clásico ¿qué le pidió Sela para poder neutralizar este equipo en estos tres días de trabajo? estamos trabajando todavía todavía nos quedan algunos días de trabajo de armado de equipo entonces bueno como lo dije antes nosotros tenemos que estar concentrados y llegar de la mejor manera creo que en esto en esto no hay misterio son partidos especiales que bueno el técnico nos va a ir diciendo día a día por dónde se puede ganar y cómo lo tenemos que hacer así que creo que como te dije antes hay que salir a la cancha pensando en que nos vamos a quedar con los tres puntos Maxi dos preguntas que quería hacer la primera bueno lograron cortar una racha de bastantes partidos sin ganar siete el sábado y la segunda pregunta era Diego Sela dijo después de la conferencia de prensa que estos 90 minutos que vienen ahora del clásico iban a ser 90 minutos de furia si vos creés que va a ser así si como ya lo dije es un clásico entonces creo que no hay mayor motivación que esa como lo dije antes siempre cuando se sortea el ficture estás esperando estos partidos entonces creo que acá las palabras sobran lo que hay que salir a demostrar y tratar de ganar ese partido y con lo anterior sí se cortó una racha es bueno porque siempre hay que sumar hay que ganar pero el domingo también tenés que ganar así que creo que eso no cambia en nada Maxi un colega en una radio social que no pudo asistir a la conferencia me decía preguntale a Maxi si cobran un penal que no es si hace lo mismo que en la en la pretemporada y si el penal es sobre la hora y tiene la victoria en sus pies no cuando son estas cosas no no hay que replicar acá va todo para adentro así que no o intentamos hacerlo por lo menos acá creo que es difícil en ese momento fue otra situación acá a veces te pueden favorecer o se pueden equivocar a favor como se pueden equivocar en contra y siempre cuando las cosas no salen bien salimos a criticar o hablar mal del árbitro o de la situación que pasa pero cuando te lo cobran a favor no es que la vas a tirar afuera entonces creo que hay que ser inteligente y no siempre criticar y si no a veces tratar de corregir los errores que comete tu equipo es simple acá en el fútbol no hay misterio muchacho es fácil Maxi se lee de tus declaraciones que lo grupal y el momento es lo más importante pero ¿cuánto tiene que ver en lo futbolístico y en lo anímico para ustedes el partido que tuvo el Gato Formica poder intentar contar con él en más partidos y en ese nivel que pudo mostrar si es bueno siempre tener a los buenos jugadores en plena forma entonces creo que bueno si tiene que volver a hacerlo para nosotros es muy bueno porque es un jugador muy importante pero todos los partidos son diferentes entonces bueno los once que tengan que entrar el fin de semana saben que tienen que hacer lo mejor posible para tratar de quedarse con un triunfo que es lo que necesitamos y lo que estamos buscando simplemente preguntarte si te siguen movilizando este tipo de partidos tenés una experiencia bueno archiconocida mundiales si este tipo de partidos te siguen generando esa sensación de aquella vez cuando te pusiste por primera vez esta camiseta si se quiere hasta en inferiores si como lo dije siempre cada vez que salgo a la cancha con la camiseta de Ñuve ya me genera algo lindo una motivación especial y sobre todo enfrentar a estos equipos entonces creo que no lo voy a perder nunca ese cosquilleo de salir a la cancha y jugar contra el clásico entonces espero lo que más me enorgullece me pone bien es vestir la camiseta de Ñuve después de estos partidos son especiales pero lo mejor que me pasa a mí es cada fin de semana ponerme la camiseta de Ñuve y después todos estos partidos uno los quiere ganar porque son especiales porque ya sabemos lo que significa como lo dije ya hoy las palabras ya se sabe lo que es el clásico entonces lo único que sirve es ganar